Al presidente Juan Manuel Noya no le preocupa que a menos de dos semanas de que arranque la apertura 2014 de la Liga de Ascenso MX, solo tengan tres de los cinco extranjeros que los venados del Mérida tienen derecho. La situación es que no quieren desesperarse y aceptar el primero que los ofrecen, además de que tampoco quieren pagar más por los jugadores que no conocen el fútbol mexicano como es el caso de los panameños Amir White y Roderick Miller, quienes se interesaron pero las pretensiones de sus representantes son muy elevadas. Para el directivo no hay desesperación porque hasta el 5 de septiembre se cerrarán las listas. Dio a conocer en su visita el entrenamiento del equipo luego de una semana de gira por tierras jaliscienses. La intención es quedarse con los jugadores que tienen actualmente en el plantel, aunque sin olvidar la posibilidad de reforzarse con uno o dos extranjeros más. Los astados entrenaron con todo con miras a su debut el día 19 en la casa de los estudiantes de Altamira. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.